El gobernador Rodolfo Suárez habló de uno de los temas del momento, el pase sanitario. Lo que quiere la Nación por un lado y lo que pretende hacer Mendoza. Vamos a escuchar el gobernador hablando del tema del momento, el pase sanitario a partir del 1 de enero en todo el país, pero que pase en Mendoza. Yo no puedo hacer nada, hay una decisión administrativa, no es una decisión del jefe de gabinete donde recomienda medidas de cuidados. Estas medidas de cuidados son que en aquellos casos que se establece como de alto riesgo epidemiológico, la persona tiene que estar vacunada con un esquema de vacunación que tampoco aún se define cuál es. Obviamente que tengo algún tipo de crítica porque no se establece ningún tipo de sanción ante esto. Y también creo que va a ser dificultoso porque dice que tienen que coordinar las distintas áreas de gobierno o estamento de gobierno, el gobierno nacional, provincial, municipal, para ver cómo se hace el control de esto. Así que bueno, lo fundamental es establecer que es una decisión administrativa que está vigente, que está vigente en Mendoza, pero que de aquí a enero que se ponga en funcionamiento va a haber mucho trabajo entre todos para ver cómo se puede llevar esto adelante. ¿Se podría llegar a implementar acá en la provincia de Mendoza cuál es el análisis que se va a hacer? No, no es que se puede llegar a implementar o no implementar, al ser un acto jurídico de un gobierno nacional está vigente, pero quiero aclarar que este acto jurídico del gobierno nacional dice que recomienda el cuidado para estas cosas y establece que las autoridades, que todavía no se determina porque hay que coordinarla entre todos, es cómo se va a hacer el control. Y lo máximo que dice, hay que cesar en la infracción. Si se sale en la infracción, será que la persona no puede entrar o si está en un lugar de los que están estipulados como riesgo sanitario, se va a tener que retirar. Pero para eso va a tener que haber una coordinación muy fuerte con los municipios, el gobierno provincial, porque realmente es muy amplio el espectro de lo que hay que controlar. Nosotros nos hemos estado preparando desde el primer día de la pandemia con una fuerte inversión en salud que ya se ha hecho, se ha hecho en el hospital central, en cada uno de los hospitales, con una fuerte campaña de vacunación que estamos llevando adelante, somos una de las provincias que más ha vacunado por el sistema que hemos llevado adelante, que ha dado muy buen resultado. Y apostando, como lo he dicho tantas pero tantas veces, apontando a los mendocinos y a las mendocinas al cuidado individual, que hoy no es individual, sino que es colectivo y solidario. Nosotros seguimos apostando como lo hemos hecho hasta ahora. Gracias por ver el video.